Yo era dichosa, pero no lo sabía Era un encanto la vida para mí Todo era dicha, aventura y alegría Hasta el momento en que te conocí Y desde entonces mi vida es un infierno Vivir un día y el otro padecer Flor de verano que marchitó al infierno Porque era falso tu querer Dijiste que me amabas y era mentira Dijiste que eras solo para mí Tú no has querido nunca a nadie Y tú no conoces el amor Y en medio del silencio y de la noche Mil veces te maldigo Adiós, adiós Dijiste que me amabas y era mentira Dijiste que eras solo para mí Tú no has querido nunca a nadie Tú no conoces el amor Y en medio del silencio de la noche Mil veces te maldigo Adiós, adiós Música Dijiste que me amabas y era mentira Dijiste que eras solo para mí Tú no has querido nunca a nadie Y tú no conoces el amor Y en medio del silencio de la noche Mil veces te maldeo Adiós, adiós